Tubas y tubos, episodio 73 Buenos días a todos, bienvenidos a Tubas y Tubos, el programa, el podcast en el que hablamos de todo lo que rodea la enseñanza de interpretación de la tuba, el bombardino y el resto de instrumentos de viento metal. Hoy, episodio número 73 del jueves 7 de mayo del 2020, programa dedicado a todos los músicos que buscan cómo organizar su vida para sacarle el máximo partido. Y es que el episodio de hoy va a ser un monográfico dedicado a cómo podemos ser más productivos en nuestras vidas, tanto las musicales como las personales. Pero antes y como siempre, quiero recordaros que en cursos.davidtuba.com podéis encontrar todo lo necesario para aprender, mejorar y disfrutar tocando la tuba, el bombardino y el resto de instrumentos de viento metal. Ya disponibles 15 cursos con más de 140 lecciones, hoy es exactamente la 149 y solo por 13 euros al mes. Y hoy ya tienes disponible la octava lección del curso intermedio de flexibilidad que se titula Hard as a Rock, que es lo que viene a ser duro como una roca, en la que vamos a practicar ejercicios de flexibilidad que nos van a producir una embocadura muy resistente. Así que darle un ojo que está muy interesante. Bien, como habéis visto, el tema de hoy es la productividad enfocada un poco al mundo de la música, que básicamente es productividad lisa y llanamente, pero que bueno, le voy a dar un poco el enfoque de los músicos. Vale, entonces vamos a ver algunas pautas para ser más productivos. Creo que este es un tema que puede ser de gran ayuda para todos los oyentes del podcast, ya que cada día que pasa vemos que todos tenemos una gran avalancha de tareas que realizar y saber gestionarlas de forma correcta, pues es muy importante. El objetivo de la productividad es realizar nuestras tareas o acciones siendo eficaces, pero sobre todo eficientes. Entonces voy a comentar un poquito estas dos palabras, ¿no? Ser eficaz es cuando se realiza un trabajo o tarea propuesto. Es decir, si yo tengo cinco tareas que hacer, las cumplo a lo largo del día y bueno, pues da igual un poco el tiempo que me lleven, pero soy eficaz porque es lo que yo me he propuesto, ¿no? Pero la persona eficiente es aquel que realiza o cumple el trabajo, los objetivos o las metas que se ha propuesto de la mejor manera posible, sobre todo en términos de tiempo y o recursos. Es decir, realiza un trabajo en una hora en vez de realizarlo en dos horas, ¿no? Esto es ser eficiente. Por lo tanto, cumplir estos preceptos es de gran importancia para sacar el máximo partido a nuestro tiempo. Sí que es verdad que todos pensamos que somos más productivos cuanto mejor gestionamos nuestro tiempo, pero realmente no es así, ya que el tiempo no se puede gestionar, es el que hay. Es decir, hay 24 horas y normalmente utilizamos de esas 24 horas 8 para dormir y el resto para trabajar, ¿no? Lo que tenemos que hacer realmente es aprender a gestionar nuestras prioridades, que yo creo que es la clave de todo, ya que estas van a ser las que definen cómo nos organizamos, ¿vale? Porque hay tareas que van a ser más importantes o prioritarias para nosotros que otras, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos que decidir. Y, como no puede ser de otra forma, las prioridades deben fijarse siguiendo nuestros objetivos. Por lo tanto, es de gran importancia que primero nos preguntamos cuáles son nuestros objetivos, para así organizar las tareas en torno a ellos, ¿no? Y no al revés. Visto esto, creo que es el momento de compartir algunas pautas para ser productivos en la música. En líneas generales, un sistema de productividad debería tener, como poco, cuatro fases. La primera sería la de preparación, la segunda la de planificación, la tercera de ejecución y la última sería la de revisión. Así que vamos a ir viendo una a una cada una de estas fases. La primera, preparación. Aquí tenemos que desarrollar el hábito de apuntar todo. Nuestras ideas, las tareas, los comentarios, cualquier reflexión que escuchemos, que creamos que va a ser importante. Y apuntar todo siempre en un único sitio, ¿no? Que sea fácil localizarlo. Tras ello, debemos procesar toda esta información, reduciéndola a lo esencial. Quedándonos con los aspectos importantes, con los que realmente son relevantes para nosotros. Y el siguiente paso sería organizarlo, ¿vale? Y aquí tendríamos que tener un lugar donde tenerlo todo, ¿vale? A mí, por ejemplo, me funciona muy bien una agenda. En mi caso, y os la recomiendo, es la agenda Be Anant. Es decir, como sé una hormiga. Os dejo en las notas de programa la referencia de dónde puedes comprarla. A mí llevo dos años con ella y me está funcionando de maravilla. Ahora pasaríamos a la segunda parte, que sería planificar el trabajo. Debemos planificar y programar las tareas según nuestras prioridades, ya que hay tareas que tienen más importancia para cumplir nuestros objetivos. Esta planificación ha de ser diaria, semanal, mensual o incluso trimestral. Yo todas las noches preparo, organizo y básicamente planifico cómo va a ser mi próximo día. Y ya me levanto con las cosas súper claras y voy a full con ello, ¿vale? Luego, sería muy importante agrupar las tareas en bloques de tiempo. Es decir, a esta tarea, X, estudiar la tuba, por ejemplo, le dedico una hora. Y esto es básicamente lo que se llama la metodología del time blocking, que es asignar una tarea a un bloque de tiempo e ir a fuego por ella. En mi opinión, esto es clave para ser productivo. Yo agendo todas las tareas que puedo, desde el deporte, diario, el estudio con el instrumento, la creación de contenido para el blog, para el podcast o YouTube, las comidas, cuándo como, cuándo compro, los descansos también me los agendo, hasta cuándo leo. Incluso, bueno, por supuesto también, las llamadas de teléfono y cuándo contestar a los emails. Esto hace que nuestra mente quede liberada de toda carga, ¿vale? Porque no queda a la preocupación de, ay, si se me ha olvidado algo. Lo cual nos permite gestionar el día de una forma muy tranquila y de una forma muy efectiva, ¿vale? Entonces, a mí me está funcionando muy bien y yo os lo recomiendo que sigáis este tipo de trabajo, que no me he inventado yo, por supuesto, que está escrito y está en muchos libros y un montón de información que luego os pasaré. Tercer paso sería la ejecución, que a mí es la que más me gusta porque es la acción. Aquí tenemos que ser proactivos y yo tengo un dicho que es acción masiva imperfecta e ir aprendiendo por el camino, ¿vale? Este es el hábito de hacer y completar las tareas de una en una, sin distracciones y de forma efectiva. Y esto es muy importante, de una en una, sin distracciones y, como ya dijimos antes, de forma efectiva. Esto, por supuesto, requiere disciplina y autorresponsabilidad para cumplir con lo programado. Para conseguir esto, lo que yo hago son dos cosas. Primero, el móvil a modo avión, ¿vale? Y luego activo una cuenta atrás, ¿vale? Normalmente que debe ser de una hora. Y esto me ha sido de gran ayuda, ya que me digo, ok, ahora tengo una hora y voy a fuego con la tarea. Ya sea estudiar el instrumento, crear un post en el blog, crear un podcast, estudiar oposiciones o leer un libro. Pero voy a fuego. Y además, como veo la cuenta atrás, me digo, no, ahora no es el momento de ver el móvil si me han mandado un mensaje. Es el momento de hacer la tarea que tengo predispuesta para este momento. Aquí requerimos, pues, bastante control, ¿no? Porque es el único camino. Y la verdad es que todo el sistema que tenemos, sobre todo el móvil y sus notificaciones, no ayudan a ser productivo, ¿vale? Entonces, para mí es lo que más me ha ayudado. Apagar el móvil, modo avión y cuenta atrás. Y el último paso sería la mejora continua. ¿Vale? Aquí es tener el hábito de revisar de forma diaria, de forma semanal y de forma mensual este sistema. Nuestras metas, nuestros objetivos, las tareas y los resultados. No es fácil, pero hay que habituarse a ello. Y luego, una vez revisado, tenemos que buscar la forma de mejorar nuestras acciones al menos un 1% diario. Y esto os imagináis, pues, que en 10 días es el 10%, en 25 días el 25%, en 100 días el 100%. Como veis, está claro que es muy fácil mejorar algo un 1% cada día. Y, bueno, yo creo que es un método, pues, muy efectivo para conseguir nuestros objetivos. Está claro que hay muchos métodos de productividad, pero estos deben estar alineados con nuestros objetivos personales y profesionales. Ya que, si no, será muy difícil cumplirlos. Porque yo creo que nadie saca ganas ni motivación para hacer algo que, de verdad, no es algo que le interesa, algo que está alineado consigo mismo. Yo aquí vuelvo al tema de tener claro el para qué hemos venido a este mundo, ¿no? El tener claro cuál es nuestra misión. Y ahora os quiero contar algunos aspectos que también tenemos que tener en cuenta a la hora de ser productivos. Y yo creo que lo que primero tenemos que hacer es lo más fácil y luego lo más difícil. Entonces, cuando sabemos las tareas que tenemos que hacer en un día, podemos catalogarlas por tareas fáciles y tareas difíciles y meternos a quitarnos de en medio las fáciles. Porque eso va a liberar mucho tiempo. Ya que si lo hacemos al revés, si nos metemos con la tarea difícil al principio y se nos atasca, vamos a tener una presión extra porque tenemos todavía un montón de otras tareas que tenemos que terminar, ¿vale? Y luego, insisto en lo de minimizar las interrupciones. Es decir, hay que apagar las notificaciones. O mejor aún, como ya dije antes, apagar el móvil modo avión y usar la cuenta atrás. Yo la tesis doctoral la conseguí terminar así. Y, por supuesto, también es la forma en la que consigo publicar tanto contenido en el blog, en el post y en YouTube, ¿vale? Y esto solo se hace poniendo foco y coto, sobre todo, coto a las interrupciones. Que, ojo, yo no siempre lo hago bien, ¿eh? Por último, os comparto algunos recursos que me parecen interesantes para mejorar en la productividad. Y son dos libros. El primero es Organízate con eficacia, de David Allen. Es la traducción de su método GTD, Getting Things Done, ¿vale? Que es muy bueno y muy conocido. Y luego también otro libro muy típico, que es Siete hábitos de la gente altamente efectiva, de Stephen Covey. Que son dos libros fantásticos. Y luego también os recomiendo un podcast, que es el de Kenzo, ¿vale? Os dejo los enlaces en las notas del programa. Y ahora voy a contaros las novedades de la semana. Que, bueno, pues ahora tenemos eventos online y os cuento algunas cosillas. Hoy, a las 18.30 horas, haré un directo junto a Leswy Pantoja a través de Instagram, en la que vamos a comentar bastantes cosillas relacionadas con la tuba y el bombardino. Y mañana viernes, en YouTube, dentro de las charlas, nos quedamos en casa con la tuba y el bombardino. Patrick Seridan estará, pues, dando una charla muy interesante. Y la semana que viene, también dentro de estas charlas, nos quedamos en casa con la tuba y el bombardino. Estará Guillermo Dalia, un psicólogo de referencia, que será el martes. Y el viernes estará Antonio Rodríguez con el bombardino. Bueno, ya sabéis que hicimos una entrevista a José Lu. Aquí, ¿vale? Os dejo en las notas del programa el capítulo, para que lo podáis escuchar. En el que nos cuenta, pues, de qué va esta serie de charlas de los que damos en casa con la tuba y el bombardino. Así que nada, esto es todo. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por vuestras variaciones de 5 estrellas en iTunes. Vuestros me gusta y comentarios en iVox y Spotify. Gracias por suscribiros a los cursos para hacer este podcast sostenible. Y en resumen, muchas gracias por todo vuestro apoyo, ya que sin él esto no sería posible. Como siempre, nos escuchamos el próximo martes a las 8 y 8 con vuestras preguntas. ¡Feliz fin de semana!